Con Luis Quintero, los transportistas acaban de dialogar con el alcalde. ¿Qué es lo que han planteado? ¿Cómo está Lucho? Mire, la reunión se lleva a cabo de una manera muy cordial, en el sentido de que vamos a hacer llegar a su despacho nuestra propuesta, de tal manera que eso nos permita solucionar uno de los problemas álgidos del transporte, como la informalidad, la caducidad de algunas empresas que ejercen el transporte sin internet, la tarjeta de circulación, la declaratoria de emergencia, y puntos que tienen que ver con el desorden que actualmente tiene la ciudad de Ica. La reunión ha sido fructífera y hemos quedado de presentar nuestra propuesta a su despacho y reunirnos con todos los gerentes de las empresas, de esa manera de ver que las cosas se lleven como debe ser ante el desorden. Nosotros hemos sido claros, como decía el alcalde, en el sentido de que le hemos hecho saber que lamentablemente sus funcionarios no se ponen las pilas, no trabajan, y el caos y la informalidad que se debe es a la incapacidad de ellos. ¿Quién garantiza que los escuchen, teniendo en cuenta que no es la primera vez que los dirigentes de los transportistas vienen a brindarles un apoyo? Mire, nosotros hemos sido claros y precisos en la reunión, juntamente con el compañero Villaca, que es el presidente de la asociación de colectivos, nosotros hemos sido claros, basta, señor alcalde, de cosas que lleguemos a un entendimiento y al final no se llevan a cabo. Nosotros, con la reunión que tengamos, nuestra propuesta que vamos a hacer alcanzar, más la reunión que tengamos con los gerentes, tenemos que por lo menos incluir un acto de compromiso. Y de esa manera, como dice, creer que hay la buena fe, tanto de nosotros como de la parte del señor alcalde. ¿Cuándo estarán entregando ustedes la propuesta? A más tardar el día viernes, vamos a entregar nuestra propuesta y él nos va a señalar la fecha, día y hora, que nos vamos a reunir con todos los gerentes de transporte y de esa manera delitar y corregir con la presencia del gerente de transporte. Señor Villaca, ¿qué se debe corregir en el transporte de inmediato? Bueno, de todo, buenas tardes, señor. Gracias por reír. Primeramente, ya hemos, como dijo el compañero Luis Quintero, hemos tenido este diálogo para poder nosotros ya presentar estos documentos y trabajar conjuntamente y llegar a un diálogo con los problemas que están pasando. Primeramente, nosotros tenemos algunos problemas sobre estas cocheras, notificación de las cocheras que dentro del Tupac. No existe playa de estación ni cocheras, sino que existe el que tiene que cambiar rubres a paradero. Entonces, lo que nosotros queremos es que realmente nos escuche y modifique modifique este en el Tupac. ¿Y en mano de quién está? Esto está en mano de la gerencia de transporte. La gerencia de transporte no está trabajando, brilla de su ausencia el señor gerente, porque no hace cumplir las ordenanzas. Porque él, como gerente, tiene que hacer cumplir las ordenanzas municipal, porque por la misma razón que acá hay mucha delincuencia, porque hay colectivos informados. Falso colectiveros. Entonces, ¿qué pasa? Que hay asaltos, están entrando a casuarinas, realmente que están ya tratando de asaltar y llevarse a la gente a Comatrana y asaltar. Entonces, para esto nosotros queremos trabajar, porque ya nosotros, tiene que escuchar, de lo contrario nos vamos a ir a una paralización total, porque nosotros, el que le habla Salomón Pillarca, está conjuntamente con los transportistas de toda la región, para nosotros, primero conversar, llegar a un día, si no va, iremos a una paralización total. Entonces, lo que nosotros queremos es que el señor alcalde trabaje conjuntamente con nosotros, para poder nosotros conversar. ¿Y si no da resultado, digamos, los funcionarios? A una paralización, acá en la Plaza de Armas. ¿Ha mostrado interés al alcalde en dar solución? Sí, bueno, él dijo, tengo todas las decisiones de trabajar y solucionar este problema, háganme llevar este documento, y luego nosotros vamos a entrar a un diálogo con todos los gerentes y que lo van a hacer, respetar que ya no deben entrar ya las unidades públicas dentro del proyecto. ¿Se ha incrementado la informalidad en el transporte? Sí, efectivamente, se ha incrementado, porque nadie trabaja con formalidad, ellos trabajan, bueno, informalmente. Tenemos acá en la calle Lima una colchera que realmente pasa por toda la calle, por toda la plaza de armas. ¿Y quién avala esto? Queremos saber quién es el que defiende a este colectivo de la calle Lima. ¿Para qué? Para poder circular por todo el perímetro de la plaza y no cumplir con su ruta. Para la ruta de ellos es otra ruta, no es por Bolívar, es otra ruta de ellos. Por eso que nosotros estamos un poco ya indignados, ya tenemos que ya nosotros hacernos respetar, señor. ¿Cómo se llama el frente que usted representa? El frente de nosotros se llama Empresa de Colectivos y Transportistas de la región Ica. Y le voy a dejar primeramente la vigencia donde ha salido, ya estamos registrados en la SUNAR, para que puedan ustedes ya en cualquier momento visitarnos y darnos nuestras opiniones.